La Dama Escarlata presenta a continuación Gustav Meyrin, fue un escritor austriaco conocido sobre todo por su primera novela, El Golem, en 1915. Es un clásico de la literatura fantástica del siglo XX. Gustav Meyrin, 1868 a 1932. Entró en el mundo literario forzado por unas circunstancias adversas, que dieron un vuelco radical a su vida. Joven propietario de un banco de Praga, provocador de escándalos, duelista, estudioso del ocultismo, fue víctima de una confabulación que estuvo a punto de costarle la libertad y la salud al ser acusado de desfalco. Por fortuna, se declaró su inocencia y poco después tuvo que hacer pública su bancarrota. La literatura se convirtió entonces en su refugio y en un precario medio de vida. En su obra, Meyrin vertió no sólo sus profundos conocimientos de ocultismo, alquimia, espiritismo y de las más variadas corrientes esotéricas, sino también una aguda intención crítica y satírica, fruto de los roces con la sociedad de su tiempo. El monje Lascaris y otros relatos extraños y esotéricos. Reúne una selección de relatos extraídos de sus colecciones originales, historias de alquimistas y murciélagos, que participan de los temas de sus grandes novelas, El Gólem, El Ángel de la Ventana de Occidente, El Domínico Blanco. Todos ellos son pequeñas piezas maestras, entre las que destacan El Ópalo y El Cardenal Napelus, que reflejan las peculiares obsesiones del autor. La alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal, la inmortalidad del hombre, fruto de su tenaz estudio de la literatura especializada y los textos de personajes históricos como Roger Bacon o John Dee. Como dijo Mats Brod, los relatos de Meyrin ejemplifican el non plus ultra de todo escrito moderno. Su magnífico colorido, su escalofriante y extraña inventiva, su agresividad, su concisión de estilo, su abrumadora originalidad de ideas, tan evidente en cada sentencia y frase, que parece que en ellas no hubiera nada gratuito. A continuación, La Muerte Violeta, a veces traducido como La Muerte Morada o La Muerte Púrpura, escrito en 1913. La Muerte Violeta es un relato breve que desarrolla magistralmente aquella pasión de Gustav Meyrin por el esoterismo y la simbología. Un excelente ejemplo de efectividad narrativa. Puede ir de la mano con un lenguaje exquisito. La Muerte Violeta, por Gustav Meyrin. El tibetano cayó. Su desmedrada figura permaneció todavía algún tiempo de pie, erguida e inmóvil, y luego desapareció en la jungla. Si Roger Thornton miraba fijamente la hoguera, si no fuera un penitente, un Sanyasin, aquel tibetano que, además, iba en peregrinación a Benares. No hubiera creído ni una sola de sus palabras, pero un Sanyasin no miente ni puede ser engañado. Y luego, aquellas contradicciones pérfidas y crueles en el rostro del asiático. ¿O sería que se dejó engañar por el resplendor de la hoguera, que tan extrañamente se reflejaba en los ojos mongoles? Los tibetanos odian a los europeos y guardan celosamente sus mágicos secretos, con los que esperan aniquilar un día a los orgullosos extranjeros cuando llegue la hora. Sea como fuere, si Roger Thornton desea comprobar con sus propios ojos si, efectivamente, existían fuerzas ocultas en ese pueblo extraño. Pero necesita compañeros, hombres valerosos cuya voluntad no se quiebre ante los horrores de un mundo diferente. El inglés pasa revista a sus compañeros. Aquel afgano sería el único entre los asiáticos para ser tomado en cuenta. Es intrépido como una fiera, pero supersticioso. Así pues, solo queda su criado europeo. Si Roger le toca con la punta de su bastón, Jaburet quedó completamente sordo a los diez años, pero sabe leer cada palabra en los labios de su amo, por muy rara que sea. Si Roger le cuenta con expresivos gestos lo que oyó decir al tibetano, a unas veinte jornadas del lugar donde se encuentran, en un valle de las laderas de Limabad, exactamente señalado. Hay un trozo de tierra sumamente extraño. Por tres de sus lados se elevan muros rocosos cortados a pico. El único acceso está cerrado por gases ponzoñosos que emanan continuamente del suelo y matan al instante a todo ser viviente que pretenda pasar. En el desfiladero que cubre unos ciento treinta kilómetros cuadrados. En medio de la vegetación más exuberante, vive, al parecer, una pequeña tribu de raza tibetana que, según el rumor, va tocada de rojos gorros puntiagudos y adora a un ser malvado y satánico en forma de pavo real. Ese ser diabólico enseñó a los habitantes la magia negra. Y en el transcurso de los siglos, les ha ido revelando misterios que un día habrán de transformar el globo terrestre. Se dice que les enseñó una especie de melodía capaz de aniquilar en un instante al hombre más fuerte. Jaburek sonrió desdeñosamente. Sir Roger le explicó que se proponía cruzar los lugares envenenados con ayuda de escafandras y balones de aire comprimido y luego penetrar en el interior del misterioso desfiladero. Jaburek insistió con la cabeza y se frotó con satisfacción las sucias manos. El tibetano no había mentido. Allá abajo se extendía, cubierta de verdor, la extraña garganta. Un cinturón de tierra amarillenta, desértica y corroída por las erosiones, separaba el desfiladero del mundo exterior en una anchura que se tardaba media hora en recorrer. El gas que surgía del suelo era ácido carbónico puro. Sir Roger Thornton, que desde la cumbre de una colina pudo apreciar la anchura de aquel cinturón, decidió emprender la marcha a la mañana siguiente. Las escafandras que habían encargado en Bombay funcionaban perfectamente. Jaburek llevaba los dos rifles de repetición y diversos instrumentos que su amo consideraba indispensables. El afgano se negó tenazmente a acompañarlos y declaró estar dispuesto a meterse en una cueva de tigres, pero que se cuidaría mucho de hacer nada que pudiera comprometer su alma inmortal. Así los únicos osados fueron los dos europeos. Los cascos de cobre de las escafandras refugían al sol y lanzaban extrañas sombras al suelo esponjoso del que accedían, en innumerables y diminutas burbujas, las letales emanaciones. Sir Roger imprimió a su marcha un ritmo rápido para evitar el consumo del aire comprimido. Antes de haber cruzado la zona de los gases, todo lo veía turbio, como a través de una tenue capa de agua. La luz del sol, de un verde fantasmal. Teñía los lejanos glaciares del techo del mundo, que levantaba sus gigantescos perfiles como un singular paisaje de muerte. Finalmente, hallaron verde césped y Sir Roger encendió un fósforo para cerciorarse de la presencia del aire atmosférico en todos los niveles. Después se quitaron los cascos y descargaron los balones de aire. A sus espaldas se levantaba la muralla de gas, como una temblorosa masa de agua. En el aire flotaba un aroma embriagador de flores de amperia, tornesoladas mariposas del tamaño de una mano. Cubiertas de raros dibujos, descansaban con las alas abiertas, como si fueran libros de magia sobre inmóviles flores. Caminando bastante, separados uno de otro, ambos se dirigieron hacia un bosquecillo que le cerraba el horizonte. Sir Roger hizo una señal a su sordo criado, porque le pareció haber oído un ruido. Jaburek preparó el rifle. Al llegar a un extremo del bosque, una pradera se ofreció a su vista, apenas a 400 metros. Unos 100 hombres, evidentemente tibetanos, tocados con gorros rojos, habían formado un semicírculo y esperaban a los intrusos. Sir Roger avanzó, seguido de su criado. Los tibetanos llevaban las habituales amarras de piel de carnero, mas a pesar de ello, casi no parecían seres humanos. Tan espantosamente feos y deformes eran sus rostros. Dejaron que los dos hombres se acercasen más. Y de pronto, a una orden de su jefe, levantaron todos a la vez las manos. Se oprimieron con fuerza a los oídos y gritaron algo. Jaburek miró interrogativamente a su amo y levantó el rifle, porque el extraño movimiento de los tibetanos le pareció una señal de ataque. Pero lo que sus ojos vieron le heló la sangre en las venas. En torno a su amo se había formado una masa gaseosa, agitada y remolineante, parecida a la que se habían atravesado poco antes. La figura de Sir Roger perdió los contornos, como si hubiese sido devastada por el remolino. La cabeza se tomó puntiaguda. Toda la masa se hundió en misma, como en fusión. Y el lugar donde hacía un instante se encontraba el audaz inglés, había ahora un cono de color violeta. Claro, del tamaño de un pilón de azúcar. El sordo Jaburek fue presa de la ira. Los tibetanos seguían gritando, y él observaba con gran atención sus labios para descifrar lo que decían. Era siempre una y la misma palabra. De pronto el jefe de los tibetanos dio un salto adelante, y todos se callaron, al tiempo que bajaban las manos. Como panteras se arrojaron sobre Jaburek, éste empezó a disparar contra la multitud, que se detuvo porque, un instante, instintivamente, y les gritó la palabra que poco antes había leído en sus labios. ¡Emelet! ¡Emelet! rugía una y otra vez, hasta que el desfiladero se estremeció como agitado por las fuerzas de la naturaleza. Todo lo veía como a través de unos lentes de gran intensidad, y el suelo parecía hundirse bajo sus pies. Pero sólo duró un momento. Ahora veía de nuevo con claridad. Los tibetanos habían desaparecido, como antes su amo, y sólo incontables pilones de azúcar color lila se levantaban ante él. El jefe de los tibetanos aún vivía. Las piernas se le habían convertido en una papilla azulenca, y el tronco comenzaba a encogerse. Era como si el hombre estuviese siendo digerido por un ser del todo transparente. No llevaba gorro rojo, sino una especie de tocado en forma de mitra, donde se movían los ojos amarillendo. Jaburek le descargó un culatazo en el cráneo, pero no pudo evitar que el moribundo le hiriera en el pie con una osa rojada en el último momento. Miró a su alrededor. La soledad era absoluta. El aroma de las flores de Amberia se intensificó y se hizo casi punzante. Parecía emanar de los conos color lila que Jaburek se puso a observar ahora. Todos eran iguales y estaban formados de la misma materia gelatinosa de color morado claro. Era imposible encontrar los restos de Sir Roger entre todas aquellas moradas pirámides. Jaburek arrió un puntapié en la cara del jefe tibetano muerto, y rechinando los dientes volvió sobre esos pasos. Desde lejos vio sobre la hierba, brillando al sol, los dos cascos. Llenó el balón de aire con una bomba portátil, y penetró en la zona gaseosa. El camino parecía no acabar nunca. El infeliz sentía que las lágrimas mojaban sus mejillas. ¡Oh, Dios! Su amo estaba muerto. Muerto aquí, en la lejana India. Los gigantes helados del Himalaya bostezaban cara al cielo. ¿Qué les importaba el dolor de un pequeño corazón humano? Jaburek trasladó fielmente al papel, palabra por palabra, todo lo que había sucedido, y no comprendía, y dirigió su escrito al secretario de su amo, que residía en Bombay, en la calle Aderitola, número 17. El afgano se encargó de llevarlo. Poco tiempo después, Jaburek murió, porque la hoz del jefe tibetano estaba envenenada. ¡Ala es uno y Mahoma su profeta! Rezó el afgano, tocando el suelo con la frente. Los cazadores hindúes cubrieron el cadáver con flores y lo incineraron, entre cantos piadosos, sobre una hoguera de leña. Ali Murad Bey, el secretario, palideció al recibir el horrible mensaje y transmitió el escrito a la redacción de la India Gazette. El nuevo diluvio llegó. La India Gazette, que publicó el caso de Sir Roger Thornton. Apareció el día siguiente con tres horas de retraso. Un accidente extraño y horripilante tuvo la culpa del retraso. Virendranath Naorozhi, redactor del periódico, y dos empleados subalternos que solían revisar las páginas con él a medianoche. Antes de salir la edición, desaparecieron del despacho sin dejar rastro. En lugar de ellos, había en el suelo tres cilindros azulencos y gelatinosos. Y junto a ellos, el periódico recién impreso. Apenas acababa la policía, con la petulancia de siempre, de tomar las primeras declaraciones. Cuando llegaron la noticia de innumerables casos similares. Personas que leían periódicos desaparecían por docenas ante la vista de la asustada multitud que cruzaba las calles. Presa de agitación, innumerables pirámides moradas quedaban esparcidas alrededor, en las escaleras, mercados y callejuelas, hasta donde abarcaba la vista. Al anochecer, Bombay quedó medio despoblada. Una orden de las autoridades sanitarias dispuso la inmediata clausura del puerto, así como de todo tráfico con el exterior, a fin de impedir la propagación de la nueva epidemia, pues no podía tratarse de otra cosa. El telégrafo y el cable zumbaron día y noche, mandando al mundo entero la terrible noticia y detalle del caso de Sir Roger Tonton. Al día siguiente, la cuarentena fue levantada, como extemporánea. Mensajes de terror de todos los países anunciaban que la muerte morada se propagaba por todas partes, casi simultáneamente, y amenazaba con despoblar la tierra. Todo el mundo perdió la cabeza y la sociedad civilizada parecía un gigantesco hormiguero en que un mozo de aldea había metido su pipa encendida. En Alemania, la epidemia estalló primero en Hamburgo, Austria, donde no se leen más que las noticias locales. Se libró durante algunas semanas. El primer caso ocurrido en Hamburgo, fue particularmente estremecedor. El pastor Istuken, hombre al que la edad venerable había vuelto casi sordo, estaba sentado por la mañana a la mesa del desayuno, rodeado de sus familiares. Teobaldo, el hijo mayor, con su larga pipa de estudiante. Jette, la fiel esposa, y Mina, y Tina. En una palabra, todos, todos. El anciano padre acababa de desplegar un periódico inglés recién llegado, y leía a los suyos el relato del caso de Sir Roger Thornton. Apenas había pronunciado la palabra emelén, e iba a fortalecerse con un sorbo de café. Cuando advirtió, presa de horror, que sólo lo rodeaban conos de gelatina morada. De uno de ellos sobresalían aún la larga pipa estudiantil. Todas las catorce almas se las llevó el señor a su seno. El piadoso anciano cayó desmayado. Una semana más tarde, la mayor parte de la humanidad estaba muerta. Le fue reservado a un sabio alemán poder arrojar un poco de luz sobre los acontecimientos. La circunstancia de que la epidemia respetase a los sordos y sordomudos. Le surgió la idea de que se trataba de un fenómeno puramente acústico. En su solitaria buhardilla de estudioso, llevó al papel una larga conferencia científica, y anunció con algunas frases su lectura pública. El sabio con su exposición se refirió a ciertos escritos religiosos hindúes, casi desconocidos, que trataban acerca de las provocaciones de tormentas de fluidos astrales remolineantes mediante la pronunciación de ciertas palabras y fórmulas secretas. Y fundamentó su relato en las más modernas experiencias en el campo de la teoría de las vibraciones y radiaciones. Pronunció su disertación en Berlín y fue tal la afluencia del público que tuvo que valerse de un tubo acústico mientras leía las largas frases. Cerró su memorable discurso con las siguientes lapidarias palabras. Vayan a ver a un especialista del oído para que los vuelva sordos y cuídense de pronunciar la palabra emelén. Un segundo después, el sabio y sus oyentes no eran más que conos inanimados de gelatina, pero el manuscrito no fue destruido. Fue conocido y estudiado, y así la humanidad pudo evitar su total exterminio. Algunos decenios más tarde, estamos en 1900, una nueva generación de sordomudos puebla el globo terráqueo. Usos y costumbres son diferentes. Las clases y la propiedad han sido desplazadas. Un especialista del oído gobierna al mundo. Las partituras han sido arrojadas a la basura, junto con las viejas recetas de los alquimistas de la Edad Media. Mozart, Beethoven y Wagner se han vuelto ridículos, como antaño Alberto Magno y bombasto para Celso. En las cámaras de tormento de los museos, algún piano polvoriento muestra sus viejos dientes. Y aquí finalizamos con este relato. Espero les haya gustado. Este relato va dedicado a Roy Carson. La Dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal. Gracias por ver el video.